¡Hola! A veces el rol de soporte puede ser un poco confuso. Tienes muchas responsabilidades y herramientas para ayudar a tu equipo, pero puede sentirse como si no hubiera nada que hacer mientras arrasan a tus compañeros durante el juego temprano. Una de las principales situaciones en las que esto ocurre es cuando te enfrentas a equipos agresivos en el juego temprano. Al enfrentarte a equipos que van por la victoria en el juego temprano y no te preparas bien, te quedarás en partidas no tan divertidas donde tu equipo se quiere rendir a los 15 minutos. Hoy analizaremos una partida en la que Gentix enfrenta a un equipo que debería derrotarlo en el juego temprano, pero cambia el rumbo completamente e impulsa a su equipo a ganar a los 15 minutos en retador de Norteamérica. Veamos cómo lo hace. Primero echemos un vistazo al reclutamiento. Durante la selección de campeones tienes tiempo valioso para empezar a pensar en el desarrollo del juego según los enfrentamientos. Gentix usará a Bardo junto a Jean. Van contra Caitlyn y Karma, un enfrentamiento que suelen perder durante la fase de carriles debido a que tienen mayor alcance y no hay forma de alcanzarlas, al menos no sin recibir demasiado daño. Aquí es donde la mayoría de jugadores se quedan cortos durante los preparativos, ya que no piensan mucho en los enfrentamientos de la jungla y mucho menos en los de los carriles, lo que limita mucho su capacidad para crear el plan correcto. En cuanto al enfrentamiento de la jungla, el equipo enemigo tiene a Rexhae contra Gragas. Rexhae es un poco mejor en el juego temprano y es reconocida por sus emboscadas en nivel 3. En el carril central tenemos a Irelia, que es mucho más fuerte que Kasadin en el juego temprano y muy probablemente gane prioridad en el carril. Con el carril central e inferior enemigos como los más fuertes, podemos asumir que ganarán prioridad durante la fase de carriles. Al combinar esto con una jungla temprana agresiva, tienes una receta para hacer muchas jugadas tempranas y obtener una ventaja definitiva con la más mínima oportunidad. Respecto al carril superior, Pantheon tiene ventaja, pero importa poco debido a que se encuentra muy lejos del lado inferior del mapa. Teniendo esto en cuenta, Gentix como bardo elegirá sus runas y hechizos de invocador de forma defensiva. En esta partida elige Guardián. Guardián actualmente es la runa más usada para bardo. Es posible usarla en muchos soportes cuando te enfrentas a composiciones agresivas en el juego temprano. Puedes usarla con Yana, Lulu, Thresh, Morgana, Zona, Soraka y básicamente cualquier campeón que no necesite otra runa para funcionar correctamente. Además también lleva extenuación y no ignición, ya que su objetivo es jugar a la defensiva. La mentalidad que Gentix adoptará en esta partida será contrarrestar la agresión. ¡Comencemos! El carril empieza y Gentix hace su segunda adaptación a la partida. Empieza con la W de bardo en nivel 1. Este es un gran consejo para bardo, ya que te permite colocar tres altares de curación en tu torre y cuando te hostiguen tú y tu tirador podrán curarse. Sin embargo, no es un concepto específico de bardo. Muchos soportes pueden iniciar diferentes habilidades al nivel 1 para jugar de forma más defensiva. Yana puede cambiar a su E en vez de W, alistar W en vez de Q para alejar enemigos, Morgana a su E en vez de Q o Zona a su W en vez de su Q. Adaptar el orden de tus habilidades en los niveles tempranos pueden dar enormes resultados más tarde. Sigamos viendo. En general, Gentix trabaja en su plan de juego. No avanza de forma agresiva y solo intenta asestar últimos golpes para obtener oro. Jin recibió un poco de daño al tratar de empujar la primera oleada, pero afortunadamente, Gentix ya tenía esos tres altares colocados desde el inicio, así que pudo recuperarse. Conforme Karma y Caitlyn avanzan agresivamente, Gentix solo retrocede con cuidado, incluso si eso significa que su Jin pelee solo. Esto es porque no quiere forzar un 2 contra 2 de forma directa. Si los dos lados se enfrentan cara a cara, Caitlyn y Karma ganarán debido a su mayor alcance. En lugar de caer en sus condiciones de victoria, es importante dejar que cometan errores para luego castigar. Y ese error viene ahora. Cuando Bardo retrocedió, Caitlyn y Karma se separaron. Karma ya había retrocedido también, pero Caitlyn aún estaba dentro del alcance para pelear con Gentix. Recordemos la mentalidad de Gentix, contrarrestar la agresión. Es muy fácil que tus oponentes cometan errores de posicionamiento al ir hacia ti. De inmediato, Gentix castiga a Caitlyn por su error y hace un buen intercambio. Si solo juegas en una posición segura durante el juego temprano porque sabes que tienes la composición más débil, le das la oportunidad a tu oponente de alcanzarte a ti y a tu equipo, ya que no hay nada que los detenga. En cambio, deberías contrarrestar su agresión, lo que es más fácil de hacer al castigar errores. Gentix no está solo jugando a la defensiva sin enfrentamientos. Está en espera de errores como este para castigar a Caitlyn con un buen intercambio. Bien, el carril va bastante bien hasta ahora. ¿Qué crees que Gentix debería hacer después? Sin duda, colocar sentinelas es la respuesta correcta. Recuerda que el junglero enemigo es Rek'Sai, una notable emboscadora al nivel 3. Si prestaste atención, seguro viste que Caitlyn y Karma llegaron de inmediato al carril, pero el carril superior no. Este es un gran indicador de que Rek'Sai comenzó en la mejora roja y luego irá hacia el carril inferior. Algo que debes recordar es que, para los jungleros que emboscan bastante, como Rek'Sai, sus junglas suelen terminar a los 2 minutos 30 segundos. Gentix está completamente consciente de esto, por lo que estaba en camino para poner sentinelas detrás y evitar emboscadas. Como Gentix estaba en posesión de verla venir, le dio a Jin mucho tiempo para reaccionar a la emboscada. Además, aquí es donde aprovecha su equipamiento defensivo de la prepartida. El trigo enemigo ni siquiera estuvo cerca de matar a Jin gracias a que Guardián y Extenuación lo mantuvieron a salvo. Ahora el equipo enemigo se extendió demasiado hacia la torre y la emboscada se convierte fácilmente en un asesinato a favor de Gentix. Es un gran inicio en la fase de carriles, pero tomemos un momento para entender lo importante que es esto y cómo se hubiera desarrollado el juego hasta ahora si no se enfrentaran a Gentix. La mayoría de los jugadores suelen jugar enfrentamientos difíciles de dos formas. Tratan de ser el mejor soporta y tener mejores intercambios, incluso si normalmente no es posible, para intentar superar el enfrentamiento difícil. O si no, juegan excesivamente a la defensiva, sin buscar oportunidades como la del intercambio anterior. Y en general es evidente que la mayoría de los jugadores olvidarán prestar atención al junglero enemigo, por lo que esta agresión temprana los tomará por sorpresa y se quedarán muy atrás. Nada de esto sucede gracias a las inteligentes decisiones de Gentix y la preparación de estas partidas hasta ahora. De cualquier forma, con Rexha y Muerta pueden seguir jugando de forma segura. Lamentablemente, esto no afecta mucho el enfrentamiento a pesar de que hayan logrado un asesinato y Gentix tenga la mejora roja. Aún no hay forma de que cierren la distancia y contraataquen. Conforme el dúo enemigo sigue empujando de forma muy agresiva, vemos a Gragas intentar una emboscada. Ponte en el lugar de Gentix. Ve a los jugadores enemigos mientras Gragas se acerca. Piensa en quién atacará a Gentix mientras la emboscada se aproxima. Cuando Gragas llega, usa destello hacia Karma para ralentizarla con su Q y autoataca. De esa forma, aseguran otro asesinato. La razón por la que eligió a Karma como su objetivo es sencilla. Primero, Karma estaba más fuera de posición que Caitlyn. A esa distancia, Caitlyn puede escapar fácilmente con destello y su red, de ser necesario. Además, Karma no tiene destello. Si recuerdas, usó su destello para seguir la emboscada de Rexha y en el juego temprano. Aunque lo ideal aquí sería matar al tirador, ir por el asesinato garantizado es una mucho mejor opción. Ahora que el soporte enemigo está muerto, Bardo técnicamente puede abandonar el carril por ahora. Decide revisar el río con su Gragas y encuentran la mejor azul enemiga aún ahí. Gentix se queda ahí porque sabe que su tirador no lo necesita por ahora y ayuda a obtener la mejora. Por suerte hizo esto, ya que Gragas no solo la perdió y dejó que Karma la tomara, sino que hubiera muerto si Gentix no hubiera estado ahí para cubrir su escape. Ahora regresa al carril inferior para asegurarse de que su tirador pueda terminar de empujar la oleada y hacer su retirada. Por desgracia, la Karma enemiga lo detiene un poco. Si intentara retirarse de nuevo, se tardaría mucho en regresar al carril y dejaría a Gent solo por un tiempo. Por suerte está jugando con Bardo, por lo que puede recoger algunas campanillas para no quedarse completamente sin maná y poder seguir. Mientras hacía esto, ¿notaste algo importante que ocurrió? Incluso en nuestras guías siempre es bueno prestar atención al minimapa. Quizá hayas notado que Rek'Sai intentaba escabullirse en los arbustos para preparar una emboscada. Gentix permanece justo fuera del alcance del levantamiento de Rek'Sai. Si quiere hacer algo, tendrá que acercarse. Incluso la provoca con la intención de frustrarla y desorientarla. Lo que, claro, hace que Rek'Sai pierda la paciencia y se lance al ataque. Gentix contrarresta con un doble aturdimiento. Ayuda a que su carrilero superior pueda teletransportarse y cambia el rumbo de la pelea. Tras una breve persecución, al final cada equipo tiene un asesinato. Pero vale la pena considerar lo atrás que se quedó Rek'Sai. Ahora Gentix tiene suficiente oro para sus botas de movilidad, que son perfectas para esta partida. ¿Qué hace todo jugador que usa un campeón del juego temprano al quedarse atrás? Sí, juegan aún más agresivo con la esperanza de retomar la partida. Pero Gentix ya está ahí para otro contraataque. Bien, ya abordamos mucho sobre la forma en la que Gentix pudo cambiar el rumbo y ganar en 15 minutos a pesar de tener la composición más débil para el juego temprano. Pero queremos resaltar la mentalidad que le permitió lograr esto de forma tan clara que probablemente querrás adoptarla para tus propias partidas. Primero, Gentix incapacitó a tres campeones fuertes del juego temprano, Rek'Sai, Caitlyn y Karma. Ocurrieron algunas jugadas que le permitieron lograr esto, las cuales funcionan para la mayoría de los campeones fuertes en el juego temprano. Primero, los campeones que tienen ventaja en el juego temprano suelen subestimar a sus oponentes. Saben que son más fuertes y pueden ganar en el juego temprano, así que intentan ser proactivos para lograrlo. Si intentas y entiendes que a veces no se puede combatir el fuego con fuego, puedes jugar más a la defensiva, como vimos hacerlo a Gentix. Pero sin duda, él pudo identificar cuando sus oponentes se equivocaban y se volvían demasiado agresivos, siempre listos para cambiar el rumbo de la partida y castigarlos. Después, considera que los jugadores a menudo se sentirán presionados para ganar en el juego temprano. Como Rek'Sai, debes hacer que todo ocurra en el juego temprano. Si no, seguro te volverás menos útil que Gragas conforme progresa la partida. Automáticamente, esto hace a Rek'Sai predecible y más propensa a forzar jugadas. Por último, queremos destacar que la elección no debería ser jugar a la defensiva en exceso al identificar que tú eres más débil en el juego temprano. Tu mentalidad debería ser a la defensiva, pero con el objetivo de forzar errores y castigar en lugar de agredir. Gentix llevó este estilo de juego al límite. Si se hubiera sentado en su torre, prácticamente inactivo, los habrían hostigado, atacado bajo torre y más. Soportó la presión enemiga y los castigó en el proceso. Bien, eso es todo por ahora. Recuerda que puedes ver a Gentix en la LLA todos los fines de semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.